Muchas gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Gustavo López y les voy a presentar este trabajo que hicimos en un proyecto de investigación apoyado por el CITIC y la Escuela de Computación, con coautoría de Alexandra Martínez y Marcelo Jenkins. Es una estrategia para pruebas de aceptación y regresión de software que se desarrolla mediante outsourcing. Es más o menos lo que vamos a tratar en la presentación. Vamos a ver una pequeña introducción un poquito del contexto, la estrategia que estamos proponiendo, cómo la implementamos, los resultados de la implementación que hicimos y las conclusiones de nuestra investigación. Actualmente, casi todas las empresas o instituciones a nivel mundial dependen de soluciones de software para apoyar sus procesos, sean cual sea y a lo que se dediquen. Sin embargo, es muy probable que las empresas que no están enfocadas en desarrollo de software no tengan la capacidad de hacer pruebas, digamos técnicas de alto nivel. El recurso humano que tiene la empresa no tenga esas capacidades. Entonces, nosotros proponemos una estrategia tratando de bajar el costo, pero que asegure lo mejor que se pueda la calidad del software que se desarrolla. En este caso es mediante outsourcing, asumiendo que hay recurso humano de la empresa que apoyó el proceso de diseño. Sin embargo, podríamos considerar algunas variaciones para aplicarlo a software contratado desde, digamos, todo el proceso de desarrollo. La estrategia es para realizar pruebas de aceptación, que son las pruebas que se utilizan para, una vez que se hace la primera liberación de una aplicación, asegurar que cumple los estándares mínimos que se establecieron en los requerimientos, y pruebas de regresión en liberaciones subsiguientes, que lo que hacen es reprobar, por así decirlo, algunas características del software para asegurar que algún cambio no haya afectado lo que ya previamente había sido validado. Entonces, la idea es incrementar la calidad del software adquirido al menor costo posible. Todos siempre buscamos reducir los costos. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que indican que el costo de asegurar la calidad de una aplicación es equivalente, más o menos, entre el 30 y el 50% del presupuesto completo del desarrollo, para tener una buena calidad asegurada. Entonces, reducir los costos es imperativo, porque si no, se elevan muchísimo. Y la estrategia que proponemos se basa en dos tipos de pruebas, las exploratorias y las pruebas automatizadas de interfaz de usuario, basadas en valores frontera, y dos probadores o testers, vamos a llamarle testers, uno con experiencia y uno que puede ser incluso una persona que no esté directamente relacionada con el área de tecnologías de la información. ¿Qué son las pruebas exploratorias? Bueno, las pruebas exploratorias son pruebas que se desarrollan empíricamente, es sentarse y utilizar la aplicación, pero nosotros basamos las pruebas exploratorias hechas por una persona con experiencia en pruebas de software. Lo que asegura que las pruebas que está haciendo, a pesar de que son empíricas, está buscando problemas que ya él detecta desde un inicio que existen en la aplicación. Y tenemos pruebas automatizadas que, mediante alguna herramienta, por ejemplo, se pueden grabar las ejecuciones que se hacen en la aplicación, para ejecutarlas a posteriori, digamos, automáticamente. Y para esto utilizamos un tester junior, alguien que no tenga mucha experiencia. ¿Por qué? Porque el costo es menor, pero la forma en la que se hacen, en este caso, que es basado en valores frontera, está muy asociado en los requerimientos. Por ejemplo, normalmente cuando hacemos una aplicación, voy a usar el ejemplo que utilizó el compañero Abel, el login, para, en los requerimientos normalmente se pone, por ejemplo, la contraseña tiene que tener ciertas características. Entonces, ya claramente cuando la persona está haciendo pruebas, sabe que esas son las características. Los valores frontera, las pruebas de valores frontera, se basan en utilizar valores válidos, que estén por debajo y que estén por encima de lo que está especificado. Entonces, no es necesario tener un gran conocimiento en pruebas de software, o aseguramiento de la calidad, para poder desarrollar esas pruebas. Lo que les decía, las pruebas exploratorias se basan en aprendizaje, diseño y ejecución de pruebas simultáneamente, empíricamente. Las pruebas automatizadas de usuario lo que hacen es que ejercitan la interfaz gráfica de una aplicación para verificar la interacción con el usuario. Y normalmente, este tipo de pruebas se hacen automáticamente. O sea, se graba a la persona inicialmente ejecutando las acciones, pero quedan todas las acciones grabadas y después se pueden ejecutar automáticamente. Y como les comentaba, lo de valores frontera, lo que hacemos es que evaluamos, de acuerdo a los requerimientos, valores que estén en el rango válido, que estén por encima y que estén por debajo. El contexto de aplicación de esta estrategia. Nosotros aplicamos, bueno, la estrategia surgió de un proyecto en el que apoyamos a una unidad dentro de la Universidad de Costa Rica, pero que no desarrolla software. Que a pesar de que como todas o muchas de las instituciones tienen personal de tecnologías de información que ayudan con el mantenimiento y este tipo de cosas, no se dedica a hacer desarrollo. Sin embargo, necesitan software para sus labores diarias. Entonces, lo que hicieron fue subcontratar, mediante, por así decirlo, outsourcing, el desarrollo de las aplicaciones que necesitamos. Entonces, esta unidad nos contacta para que la apoyemos a desarrollar una estrategia que no sea de mucho costo, porque qué difícil es en una institución de TI pedir plata, y todavía más, en una institución que no se dedica a hacer TI, pedir presupuesto para desarrollar software es muy, muy complicado. Entonces, en el momento en que nosotros llegamos a implementar esta estrategia, ya se había aceptado la primera versión del software. Habían hecho algunas pruebas de aceptación, pero a posteriori nos dimos cuenta de que no habían sido exhaustivas. Y cuando lo ponen en producción encuentran un montón de problemas. A muchas empresas e instituciones les pasa esto. Entonces, ellos dicen, no, necesitamos una estrategia para asegurar la calidad del software que nos permita reducir el costo, porque contratar a un experto en pruebas de software es relativamente caro. Y pedirle que venga cada vez que se va a hacer una nueva liberación para que haga pruebas es todavía más caro. Entonces, nosotros los apoyamos creando esta estrategia para reducir el costo de este aseguramiento de la calidad. Ok, entonces ahora les voy a mostrar un poco cómo más o menos funciona la estrategia. Supongamos que tenemos este software para probar. Entonces, aquí empieza un proceso en el que necesitamos que se estimen los tiempos y se desarrolle un plan de pruebas. Y nos encargamos de esto mediante un director del proceso de pruebas, por así decirlo. Entonces, llegamos a una división. ¿Por qué? Porque tenemos dos posibilidades. Una, en que sea la primera implementación o que sea una reliberación. Entonces, tenemos un probador experto o un senior tester que va a ejecutar pruebas exploratorias. Y tenemos un junior tester. Bien, cuando llega la primera implementación, lo que vamos a hacer es desarrollar un análisis de valores frontera. Vamos a automatizarlo y lo vamos a guardar en una batería de pruebas. Todo esto lo está haciendo el junior tester. Si no es la primera liberación, lo único que vamos a hacer para reducir el costo es que el junior tester ejecute todas las pruebas que ya estaban creadas. Y de las nuevas funcionalidades, obviamente va a hacer un análisis, las va a ejecutar y las va a seguir guardando. Entonces, tenemos una batería que va a crecer cada vez que se hace una liberación. Por el otro lado, tenemos a nuestro probador experto que lo que hace es hacer pruebas exploratorias. Vamos a ver más adelante que la efectividad de este tipo de pruebas es mayor. Sin embargo, es muchísimo más caro hacerlo, ¿verdad? Porque necesitamos pagarle a alguien que tenga mucha experiencia. Por lo tanto, lo que hacemos es que utilizamos una herramienta que está grabando todas las acciones que hace este experto. Y una vez que termina de hacer el proceso de pruebas, todas esas pruebas también se automatizan y se guardan. Entonces, para la siguiente iteración, no vamos a tener que pagarle para que vuelva a hacer pruebas exploratorias. Que es una práctica muy común. Cuando se hace una liberación, se vuelve a pagar. Y como normalmente se contrata gente diferente incluso, se desarrollan pruebas exploratorias de nuevo sobre todo el software y sale muy caro. Bien. Entonces, al final del proceso, lo que hemos hecho es pruebas exploratorias sobre las nuevas funcionalidades. Corrimos toda la batería de pruebas que teníamos y todas las pruebas nuevas se automatizaron y se guardaron en la batería de pruebas. De forma que en la siguiente iteración, cuando volvamos a entrar, vamos a únicamente necesitar a este señor para ejecutar la batería de pruebas. Finalmente, lo que hacemos es generar los reportes y tenemos una estrategia que utiliza el conocimiento de un experto para probar una aplicación y las capacidades que tiene alguien que tal vez no es un experto y que sale mucho más barato, por así decirlo, para automatizarlo y tener una batería de pruebas que ejecutar constantemente con cada liberación. ¿Cuál fue la implementación que hicimos? Utilizamos cuatro días laborales, más o menos 32 horas y dos testers, uno con experiencia y uno con poca experiencia, tenía alguna experiencia. Desarrollamos 50 pruebas exploratorias, 114 pruebas automatizadas. Y lo que hicimos fue usar como indicador de eficiencia el tiempo que se tomaba para desarrollar la prueba. Y como indicador de efectividad, la cantidad de efectos que esa prueba arrojaba, o la cantidad de efectos que encontrábamos utilizando ese tipo de pruebas. Vamos a ver los resultados. Cuando nosotros desarrollamos esta implementación de la estrategia, el costo de tener el probador experto era más o menos 6 o 7 veces el costo de tener el probador sin experiencia. Y podemos ver que para ejecutar cada prueba, este es el tiempo que tardaba en la implementación de cada prueba, la media andaba por ahí de los 11 minutos. Entonces le estábamos pagando a alguien que hiciera pruebas y en promedio tardaba 11 minutos desarrollando la prueba. Por el otro lado tenemos a el tester junior, que tardaba en promedio 5 minutos desarrollando cada prueba. Entonces, en el tiempo que le tardó al experto desarrollar las 50 pruebas, más o menos el otro hizo 114 pruebas. Entonces, tardaba en lo mismo, uno salía más barato y hacía muchas más pruebas. ¿Qué pasa? La cantidad de defectos encontrados que se presenta en esta diapositiva fue mucho mayor con las pruebas exploratorias, porque las estaba ejecutando un experto. Tiene mucho sentido. Entonces, si pueden observar aquí, incluso tenemos pruebas de nivel bajo o de criticidad baja, pruebas más o menos de defectos medianos, defectos altos y defectos totalmente críticos. Por este lado, las pruebas automatizadas que desarrolló el junior, únicamente encontraron defectos medios, que son diferentes a los que se encontraron acá. Entonces, podemos ver que la efectividad de desarrollar pruebas con valor de frontera y hacerlas exploratorias son muy diferentes. Lo que pasa es que una vez que le pagamos al experto para que encontrara todos estos errores, vamos a automatizar todas las pruebas que él corrió para las siguientes liberaciones. De forma que cualquier cambio, y ahora ya no le vamos a tener que pagar para que vuelva a ejecutar todas las pruebas, sino que únicamente vamos a ejecutar la batería de pruebas automatizada. De forma que si algún cambio afectó la funcionalidad que ya había sido probada, estos defectos van a volver a aparecer automáticamente sin tener que pagarle a un probador experto para que lo haga. Bien, y más o menos para ir concluyendo y ganarnos el tiempo que hemos perdido con las otras presentaciones, que invertimos, no perdimos el tiempo, perdón. Vamos a decir que las pruebas exploratorias, como ya les comenté, son más costosas que usando valor de frontera. Sin embargo, son mucho más efectivas. Entonces, vamos a lograr tener la efectividad de las pruebas exploratorias al costo de las pruebas automatizadas en cada una de las siguientes iteraciones. Eso es algo muy importante porque apoyamos muchísimo a reducir el costo. Entonces, lo que les comentaba, teníamos la experiencia del senior tester, y esto es lo que sale caro, pero después vamos a tener la reducción del costo mediante la automatización de las pruebas. Y, por supuesto, a pesar de que esta estrategia es validada por la experiencia que hemos adquirido empíricamente y alguna revisión de literatura, necesitamos implementarla en otros lugares, porque únicamente hemos podido implementarla en un desarrollo. Entonces, por supuesto, estamos claros que necesitamos generar más implementaciones de esto para lograr tener una validez más exacta. Gracias. No puedo terminar mi presentación sin agradecerle al CITIC, a la escuela, por apoyar este trabajo en el proyecto de investigación que desarrollamos. También le agradecemos, a pesar de que por ser anónimo no podemos decir dónde fue, le agradecemos a la unidad donde se nos presentó la oportunidad de desarrollar este proyecto, y a nuestro junior tester, que era Rebeca Obando, una estudiante, no podíamos obviarla y no mencionarla durante esta presentación. Y eso sería mi presentación. Muchísimas gracias.